El comando de dirección de las FARC, ubicado en La Guajira, ha mandado una carta citando a todos los alcaldes de ese departamento para que se reúnan a hablar de diferentes temas dentro del campamento de los guerrilleros, en donde entre otras cosas los guerrilleros están armados. Al parecer es una reunión de coordinación, así les han llamado los guerrilleros. Uno de ellos dio una declaración, uno de los líderes de la zona veredal que está ubicada en el departamento de La Guajira, dio declaraciones afirmando que la idea sería hablar del plan de desarrollo del departamento, que tiene que ir en línea con el acuerdo Santos-Farque. Es decir, así como cuando el jefe lo llama a uno a hablar en su oficina acerca de las cosas que uno puede o no puede hacer según las reglas de la empresa, pues algo así está sucediendo en La Guajira. Los jefes de las FARC han llamado a los alcaldes, a los 15 alcaldes del departamento, los han citado dentro de su campamento, allá en su oficina, para que vayan a hablar acerca de cómo llevar a cabo el plan de desarrollo del departamento sin ir a incumplir lo que Santos les prometió a los guerrilleros allá en La Habana, cuando estuvieron negociando durante bastantes años, vacacionando mientras que aumentaban sus cultivos ilegales y toda su fortuna. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues sin duda algo preocupante, quiere decir que en Colombia estamos bastante graves y parece que mucha gente no lo notara, parece que mucha gente dijera, bueno, eso es un arrebato de las FARC y no pasa nada. En Colombia está pasando algo muy preocupante y es que no solamente estamos hablando de que les vamos a regalar curules, escaños en el Senado a los guerrilleros de las FARC, de que hay impunidad rebosante por todo el país gracias a este acuerdo Santos-Farque, de que los guerrilleros con crímenes graves van a poder estar en el Senado y no pagar días de cárcel, sino que simplemente van a pagar sus penas mientras que trabajan en el Senado. Sino que estamos hablando de algo que a mí me parece aún más grave que todo eso y es que las FARC se han muerto en Colombia un interlocutor válido e importante. Se han vuelto un grupo de presión que tiene que negociar con diferentes políticos acerca de temas variadísimos y supremamente importantes. Entonces, en Colombia estamos viendo a los guerrilleros de las FARC, por ejemplo, hablar de política de género, de políticas para ayudar a las mujeres. Sí, las FARC, los mismos guerrilleros que durante años reclutaron menores de edad, violaban mujeres, luego las obligaban a abortar. Esos están hablando en Colombia de políticas de género, de cómo ayudar a las mujeres. También están hablando de cómo ayudar a los niños, también están hablando de redistribución de tierras, se reúnen con el ministro de agricultura a hablar de política agraria, qué tienen que hacer las FARC y a cuenta de que unos guerrilleros que lo único que han hecho es matar, asesinar y secuestrar durante más de 50 años, hablando de política agraria. Entonces, uno entiende que los guerrilleros de las FARC se reúnan con el gobierno a hablar de cosas pertinentes a su desmovilización, de cosas pertinentes a las penas que tienen que pagar, pero no entiendo qué tienen que hacer estos señores teniendo una importancia tan grande en la vida política del país, hablando de política, hablando de economía, no tiene nada que ver. Además que no tienen la representatividad. Las FARC no han sido elegidas por los colombianos, los colombianos no les han dado ese poder, ni les han dicho sí, representen, se han ganado lo que se han ganado por culpa de un gobierno, de un presidente que simplemente tiene un ego enorme y por ganarse un premio Nobel de paz fue capaz de convertir a una guerrilla que hace algunos años, a finales del gobierno Uribe, estaba prácticamente reducida a lo más mínimo, que era prácticamente una guerrilla que no representaba mayor peligro, los ha convertido en un interlocutor válido, en un grupo de presión importante, en unos señores que negocian incluso los planes de desarrollo del país.